Amigos de la tienda de Juanca, hoy les voy a explicar algo sobre los VideoWall cómo funcionan las pantallas tipo industrial cómo conectarlas para hacer un VideoWall con un laptop o con una memoria USB poco a poco vamos a ir mirando cómo trabajan estas memorias espero les guste el video, lo hemos hecho con toda la dedicación